Hola familia linda, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Quizás por el título del video tú te estarás dando una idea más o menos de lo que se va a tratar el video del día de hoy Voy a estar eliminando mi canal Esta fue una decisión muy fuerte, muy dura que tomamos mi esposo y yo, pero pensamos que es lo mejor Es lo mejor para mí, es lo mejor para mi esposo, para mis hijas, para mi familia Fue una decisión muy fuerte, especialmente para mí, porque yo mis canales los abrí con un propósito Y ese propósito era desahogarme, era no sentirme triste, era no estar deprimida Tener con quien hablar Como ustedes saben, yo ya se los he dicho en algunos de mis videos, que yo no tengo muchas amigas, o más bien no tengo amigas Entonces, no tengo mucha comunicación con gente, no tengo con quien desahogarme, no tengo con quien platicar de mis problemas No tengo con quien reír, no tengo con quien pasar tiempo Tengo a mi hermana, a mi mamá, pero es diferente, es diferente la relación de una amiga verdadera a la relación con tu mamá y tu hermana No sé si me entiendan Yo abrí este canal, este canal que se llama Familia J Love Y al principio no se llamaba así, al principio se llamaba Liz Tips Y después le puse Liz Tips Spanish Yo le puse así porque mi canal al principio se trataba de puro maquillaje o de tips de belleza Todo lo relacionado con maquillaje Y yo cada vez que grababa un video, cada vez que me sentaba frente a la cámara Sentía que estaba hablando con una amiga, sentía que me estaba desahogando No sé, a mi me gustaba mucho hacerlo y es por eso que yo decidí empezar mi canal con videos de maquillaje También siento que cuando quedé embarazada de Olivia, me ayudó muchísimo este canal a no deprimirme, a no caer en depresión postparto Porque a mi me gustaba grabar los videos, sacar nuevas ideas de maquillaje Y eso me distraía mucho y de alguna manera siento que a mi me ayudó Yo empecé mi canal sin ganar ningún centavo, ningún penny Y ni siquiera sabía que podías ganar dinero grabando videos y subiéndolos a YouTube Yo no sabía que se podía ganar dinero Pero ese no era mi propósito Mi propósito no era ganar dinero, no era ganar vistas, no era ganar comentarios, likes Sino que yo lo hacía porque me gustaba Y lo sigo haciendo porque me gusta Y a mi me encanta grabar videos Me gusta muchísimo que ustedes sean parte de mi familia Hasta ahorita es que yo estoy ganando dinero Pero vuelvo y les repito Yo no grabé videos por ganar dinero Yo lo hacía porque a mi me gustaba Y porque de alguna manera me hacía sentir bien Tomar la decisión de eliminar mi canal Fue una decisión muy fuerte, muy dura, especialmente para mí Porque yo he dedicado bastante tiempo, bastantes horas Bastantes tutoriales de maquillaje Bastante tiempo en editar los videos a mis dos canales Yo les he dedicado muchísimo tiempo, muchísimo amor y muchísima pasión Y eliminar mi canal así de la nada, de un día al otro ya no está Es una decisión muy fuerte Muy difícil Pero siento que es lo mejor para mí, para mi familia, para mis hijas Para mi hogar El primer canal que yo abrí fue este canal El que actualmente se llama Familia J Love Y he notado que muchísima gente ha descubierto el significado del nombre de este canal Familia J Love J Love significa nuestra familia Significa todo para nosotros Son las iniciales de nuestra familia Y la primera inicial es de mi esposo Joseph La segunda inicial es la inicial mía de Lisbeth Y la tercera inicial es de Olivia Y la última es de Victoria Mi niña Bella Ella también se llama Victoria por si no lo sabían Y siento que le va perfecto Siento que es un hombre espectacular Es un hombre lindísimo para este canal Ya que es un canal familiar Es un canal de vlogs Mi otro canal se llama Lisbeth P. Romero Antes se llamaba Lisbeth English Porque yo empecé a subir contenido en inglés a aquel canal Los videos que yo subía en este canal en español Los mismos videos iba y los subía al otro canal Pero en inglés Ya que pues yo estoy casada con un americano Y bastante de su familia, de sus amigos Me decían que grabara videos en inglés Porque pues ellas no entendían los tutoriales de maquillaje Porque pues estaban en español Así que pues yo decidí abrir mi canal en inglés Últimamente decidí cambiarle el nombre Porque tenía un plan Tenía algo que quería hacer Quería subir contenido allá diferente Quería subir retos Videos de limpieza Tutoriales Quería subir de todo, de todo, de todo un poco Y este canal, Familia J Love Quería dejarlo para puros vlogs Para mi vida diaria Para que ustedes vieran a mi familia Y al otro canal pues quería dejarlo para cosas diferentes Quería tratarlo Me gustó Pero no funcionó Porque Es muy estresante para mi Es muy difícil para mi Grabar contenido para los dos canales Antes no se me sea tan difícil Porque subía un video a la semana Dos videos a la semana Un video cada dos semanas No tenía un sketch No tenía un horario exacto Para subir videos a mis canales Yo los subía simplemente cuando los tenía listos O cuando quería O cuando tenía un video por subir Lo subía a la hora que yo quería Pero últimamente He subido videos todos los días Y se me hace difícil subir videos todos los días Para este canal Y subir videos todos los días Para mi otro canal Mi otro canal El que actualmente está como Lisbeth P. Romero Yo tenía como 300 suscriptores No hace mucho Hace como un mes Más o menos O unas dos Tres semanas No sé exactamente No me acuerdo Y yo les dije que Tenía eso en mente Que tenía Planeado Subir de diferente contenido A aquel canal Y este canal Dejarlo Para puros videos Familiares Entonces Muchas de ustedes fueron Y me siguieron A aquel canal Y gracias a Dios Ya somos Casi 4000 Estamos en 3000 y algo No sé exactamente Para serles franca No sé exactamente La cantidad de suscriptores Que tengamos Que pues puedo checar ¿No? Déjenme checar rapidito Cuántos tenemos En aquel canal En aquel canal En el que se llama Lisbeth P. Romero Tenemos 3130 Suscriptores Y para mí Eso es muchísimo Porque Todos esos Suscriptores Los conseguí Después De que les dije Que tenía aquel canal Y después De que ustedes Me fueron a apoyar Y pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese apoyo Por suscribirse A mi otro canal Por mirar mis videos En aquel canal He notado Que no Disfruto mucho De mi familia He notado Que no le pongo La atención Necesaria A mis hijas A mi esposo A mi hogar Porque Pierdo mucho tiempo En editar videos Pierdo horas En editar videos A lo mejor Sea porque Yo no soy Muy buena En editar O no sé No tengo La práctica Necesaria Para editar Los videos rápido Pero sí Editar un video Me toma horas Hasta 3, 2, 4 horas Se lleva a editar un video Más aparte Esperar a guardarlo Subirlo al canal Hacer la miniatura Ponerle Todos los detalles Todo eso Me quita Bastante Bastante Tiempo Y siento que A veces No disfruto Con mi familia Como se debería A veces No hacemos Lo que antes Hacíamos Antes teníamos La maña O estábamos Acostumbrados A ver películas En la noche Con Olivia Este Y ahorita Yo no podemos Hacer nada de eso Porque Yo estoy Editando Los videos Y siento Y siento Que no está Bien Porque como Les digo Para mí Mi prioridad Es mi familia Son mis hijas Y mi esposo Eso está En número Uno De prioridad Para mí Mi canal Está en el Número Dos Entonces Es por eso Que tomé La decisión De eliminar Mi canal De borrarlo Por completo Antes de que Tenga más Suscriptores Antes de que Tenga más Vistas Porque Mientras el canal Va creciendo Más me va A ir doliendo Entonces Quiero hacerlo Ahorita Que no tiene Muchos Suscriptores Que no tiene Muchas vistas Porque es Menos la pérdida Es menos El dolor Que voy a sentir O no sé Cómo explicarles No sé Cómo Expresarme Al 100% Con ustedes Así que Si tú estás Viendo Este video Y estás Suscrita A mi Otro Canal Yo te invito A que te Suscribas A este Canal Porque El otro Canal Va a ser Eliminado El canal Lisbeth PR Lo voy A eliminar Este canal Ya no va A existir Este canal Lo voy A borrar Se van A borrar Todos los Videos Todos los Suscriptores Todos los Comentarios Aquel Canal Ya no será Nada A partir De mañana A partir De unos Cuantos Días Quizás No lo sé Cuánto Se dure Eliminar Un canal Pero Lo voy A hacer Lo más Pronto Posible Porque Entre más Rápido Lo haga Menos Me va A doler Así que Si tú Estás Suscrita A aquel Canal Y estás Viendo Este video Pues yo te invito A que te suscribas Pues para que así No te pierdas Nada No te pierdas De nuestra Familia No te pierdas De nuestros Videos Y pues para que así También formes Parte de esta Familia J Love Créanme que se me Está haciendo muy Difícil Grabar este Video No sé Siento un nudo Tremendo Aquí Porque jamás Pensé Que iba a eliminar Uno de mis Canales Y sin embargo Estoy aquí Sentada Frente a ustedes Compartiéndoles Esta noticia Que a mí En lo personal Me duele A mí En lo personal Se me hace muy Difícil Pero a la vez Va a ser lo mejor Para este canal Para este canal Que se llama Familia J Love El canal Que se llama Familia J Love Este canal No lo voy a eliminar No lo voy a borrar Porque este canal Si pienso Dejarlo Ya que fue El primer canal Que abrí Ya que es El canal Que más suscriptores Tiene El canal Que más familia Tiene Y No quiero eliminarlo Este si no puedo No puedo No puedo El otro Lo estoy eliminando Por lo mismo De que les digo Que Es un poquito Menos difícil Pero Este canal Si no puedo Este canal De familia J Love No puedo Eliminarlo Así como Como si nada Porque Este canal Me ha sacado De bastantes depresiones Me ha sacado De Bastantes tristezas Me ha sacado De De muchísimo Porque Con el simple hecho De yo sentarme Frente a la cámara O de grabar Mis vlogs O de grabar Mi día A día Eso 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 significa Todo para mí El que tú formes Parte de esta familia Significa Todo para mí Y Simplemente No puedo Eliminarlos Eliminar a todos Esos suscriptores Que están en mi canal Eliminar al canal No puedo No puedo Así que Es por eso que Voy a eliminar El otro canal Y este Lo voy a dejar abierto Lo voy a dejar Todavía público Y en este canal Van a ver Muchísimas cosas Buenas Muchísimas cosas Positivas Porque también He notado Que mucha gente Ha dicho Que Suba Diferente contenido Suba Diferentes Videos Que no nada más Suba vlogs Y pues sí Eso es lo que va a estar pasando De hoy en adelante De hoy en adelante Vamos a tener Un poquito De todo Vamos a tener Vlogs Vamos a tener Retos Vamos a tener Vídeos de limpieza Vídeos de maquillaje Tengo bastantes Bastantes Vídeos en mente Que quiero grabar Para ustedes Quiero grabar Vídeos Donde yo les explico Mi niñez Cómo es que yo llegué A los Estados Unidos Cómo fue Mi niñez Sin mi mamá Sin mi papá Tengo bastante Del mente Que quiero grabar Para ustedes Pero Con dos canales No lo podía hacer Y ahora Con un canal Siento Y estoy segura De que se me va a ser Un poquito más fácil Espero contar Con el apoyo De todas ustedes Espero Y que me apoyen Con esta nueva decisión Que hemos tomado Las cosas pasan Por algo Y si yo Voy a eliminar Mi canal Yo siento que va a ser Para bien Porque Vuelvo y les repito Voy a tener más tiempo Para disfrutar Con mi familia Disfrutar Con mis hijas Y también Crear nuevo contenido Para este canal Y para que no se me aburran Con los mismos vlogs De todos los días Porque Cada día Les voy a subir Algo diferente O al menos Voy a tratar De subirles Algo diferente Si supieron Todo lo que tengo en mente Todo lo que tengo Todos los videos Que tengo Para subir Son bastantes Son bastantes videos Que quiero grabar Bastantes metas Que quiero cumplir El año 2020 Va a ser un año De puras cosas buenas Puras cosas positivas Este es nuestro año Y Hay que empezarlo Bien Como se debe Por algún lado Estoy triste Estoy Un poquito mal Por el hecho De que voy a eliminar Mi otro canal Pero por otro lado Estoy feliz Estoy muy contenta Porque sé Que ustedes me van a apoyar Porque sé Que yo cuento Con el apoyo De todas Mis verdaderas Seguidoras De toda esa gente Que en realidad Me apoya De todas De todos los miembros De la familia J Love Yo sé que hay Bastantes chicas Que se identifican Conmigo Que les gusta Mi contenido Que les gusta Lo que subo Y Sé que hay bastantes Miembros de la familia J Love Y muchísimas gracias Muchísimas 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 gracias Desde lo más profundo De mi corazón Gracias Se los agradezco Muchísimo Porque Yo sé que se los he dicho Muchísimas veces Pero es que Esa es la verdad Yo sin ustedes No estaría aquí No estaría No estaría Quién soy No estaría subiendo Mis vlogs diarios Yo sin mis amigas No estaría Platicando No estaría No sé Pero para mí Ustedes son todos Son todo para mí Ustedes son parte De mi familia Y disculpen Si vuelvo y repito Todo lo mismo Y lo mismo Y lo mismo No sé Estoy un poquito Nerviosa Y Para mí Para mí era importante Grabar este video Y dejarles bien claro El por qué Hemos tomado Esta decisión El por qué Voy a eliminar Mi canal Y espero Espero que me apoyen Espero que nos apoyen Espero que nos sigan Apoyando Déjenme saber aquí abajito Qué opinan Sobre esta decisión Créanme que yo leo Todos y cada uno De sus mensajes A veces sí se me hace Un poquito difícil Responderlos todos Ya que pues soy mamá Tengo hijas Pero sin embargo Yo trato Yo trato de responder Uno que otro mensajito Y trato de darles Corazoncito Y cuando tú veas Que tu comentario Tiene corazoncito Pues significa Que lo leí Que le puse Atención A tu comentario Les agradecería mucho Que me dejaran Aquí abajito Un comentario Porque esa es La única manera En que ustedes Se pueden comunicar Conmigo Espero que tengan Un lindo día Muchísimas bendiciones Para ti Para toda tu familia Ustedes saben Que nosotros Los queremos muchísimo Espero verlos En el próximo video Los quiero mucho Bye bye Chau